¿Sabías que falsificar o imprimir dinero es un delito muy grave y que puede llevarte a la cárcel por varios años? Probablemente esto ya lo sabías. Sin embargo, lo que quizás no sepas es que los bancos lo hacen constantemente y de hecho este es su principal negocio. El sistema bancario es uno de los sistemas más desconocidos para todos nosotros. Sin embargo, aún así les confiamos gran parte si es que no todo nuestro dinero. De hecho, Henry Ford, uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos dijo Está bien que las personas de este país no entiendan el sistema bancario y monetario porque si lo hicieran, estoy seguro de que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Y es que entre más estudiamos el sistema bancario, más cosas absurdas nos vamos encontrando. Pero bueno, partamos primero por el principio. ¿Cómo funcionan los bancos y cómo es que ganan dinero? Para nosotros, los bancos son una forma cómoda y segura de guardar nuestro dinero para poder utilizarlo en el futuro. Porque claro, nadie quiere llevar encima o dejar debajo del colchón los ahorros de toda su vida. Bueno, eso para nosotros, porque por supuesto que el banco no abre sus puertas por amor al arte y para hacernos la vida más fácil. Al igual que cualquier otra empresa, el banco lo hace para ganar dinero. Y no, por supuesto que el mero hecho de ganar dinero no está mal. Al final del día, son empresas y para esto están las empresas. El problema es cómo lo ganan y las consecuencias que esto puede tener sobre nosotros y eso es exactamente lo que vamos a ver en el video de hoy. Y quédate hasta el final porque te vamos a contar algunas formas que tienes para protegerte de esta gran estafa bancaria. ¿Te interesa? Empezamos entonces. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Sebastián y aquí hablamos sobre ahorros, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte más videos como este. El principal negocio de los bancos, como ya habrás escuchado antes, es generar dinero con los intereses. Ya sea a través de las tarjetas de crédito, créditos de consumo, hipotecarios, préstamos a otras empresas, etc. Entre más dinero pueda prestar, más dinero puede ganar el banco. Vale, pero eso no tiene nada de malo. Al final, simplemente están prestando dinero, ¿no? Sí y no. El problema es que los bancos son la única empresa en todo nuestro sistema, aparte del Estado, por supuesto, que tiene permitido crear dinero. Así es, eso por lo que a nosotros nos llevarían a la cárcel es el principio básico para el funcionamiento de los bancos. Vale, pero vayamos un poco más atrás. En la antigüedad, las personas hemos utilizado distintas formas de dinero, desde la sal, las piedras preciosas y, por supuesto, el oro. De hecho, durante esos años, millones de alquimistas intentaron encontrar la fórmula secreta para crear más oro y así poder controlar la riqueza del mundo. Sin embargo, nadie lo consiguió. Así que, en vista de que parecía una tarea imposible, otros intentaron un camino algo más fácil. Mezclar el oro con otros metales menos valiosos y así esperar que nadie se diera cuenta. Pero, por supuesto, al cabo de un tiempo, la gente comenzó a notar de que habían más monedas de este, entre comillas, oro, dando vueltas y comenzaron a perder valor. Esto, por ejemplo, llevó al colapso financiero de uno de los imperios más grandes de nuestra historia, el Imperio Romano. Por supuesto que esta no fue la única razón que terminó con el Imperio Romano, pero este ya sería tema para otro video. Mejor volvemos al tema del sistema bancario. Cuando ocurrían estos grandes fraudes en el sistema económico, generalmente los imperios intentaban eliminar estas monedas de circulación y volver al oro tradicional. Porque, de lo contrario, la gente perdería la confianza en el sistema y esto podría ser catastrófico para la economía. Y es que la confianza es una de las piezas fundamentales en todo sistema económico. Y más ahora, donde ya no intercambiamos metales preciosos como el oro, sino que nos intercambiamos un simple pedazo de papel o, peor aún, números digitales en un computador. De hecho, nuestro dinero en la actualidad no está respaldado por nada, en verdad. El dinero que tenemos en nuestro bolsillo es lo que se denomina como dinero fiat. Es decir, un simple pedazo de papel que no se encuentra respaldado por ningún otro activo y que simplemente lo usamos porque así lo decreta un Estado. En el sistema fiat la confianza es clave. Porque en el día a día utilizamos este dinero porque confiamos en el Estado, en nuestro sistema económico y confiamos que en el futuro este pedazo de papel lo vamos a poder intercambiar por un late en el Starbucks. Y bueno, también porque tampoco tenemos muchas otras opciones. Y te preguntarás, ¿cómo es que llegamos a tener un sistema tan frágil basado solo en la confianza? Bueno, para eso tenemos que agradecerle al señor Richard Nixon, que en 1971, luego de ver que la economía norteamericana estaba en grave peligro de colapsar, decidió de que ya no se podía intercambiar dinero por oro y que no era necesario tener oro para crear más billetes. Y es así como nace el sistema fiat. Y es precisamente este sistema fiat el que le permite a los bancos crear dinero de la nada. Algo así como los alquimistas modernos. Pero bueno, veamos cómo lo hacen. Digamos que tienes 10 mil dólares. Entonces, para guardarlos y poder utilizarlos en el futuro, los depositas en tu cuenta bancaria. Entonces, ahora el banco tiene por ley permitido prestar tu dinero a otra persona. ¿Cuánto exactamente? El 90%. Así es, una vez que tú depositas tu dinero, el banco tiene la obligación de solo mantener un 10% del dinero en el banco. Mientras que el 90% restante puede entregárselo en forma de préstamo a otra persona. Y como habíamos dicho, el principal negocio de los bancos es generar intereses por los préstamos. Con lo que entre más dinero tenga el banco, más dinero puede prestar y así genera más intereses. Vale, hasta aquí nada raro. Pero ¿cómo es que crea dinero de la nada? Para entenderlo, pongámoslo de la siguiente manera. Digamos que en el mundo estamos solo tú, yo y el banco. Sí, es un mundo un poco extraño, pero dame un segundo porque te voy a explicar. En este mundo ficticio, tú eres el único que tiene dinero. 10 mil dólares. Entonces, estos 10 mil dólares son todo el dinero circulante en el mundo. No hay más. Ahora, como es mucho dinero, decides depositarlo en el banco para poder utilizarlo más adelante. Entonces, ahora es el banco quien tiene estos 10 mil dólares físicamente. Pero tú, ahora tienes un número digital en tu cuenta bancaria que indica que sigues teniendo esos 10 mil dólares. De momento, tu dinero solo está guardado en el banco, por lo que el dinero total circulante siguen siendo 10 mil dólares. Pero claro, el banco solo está obligado a mantener un 10% de tu dinero sentado en el banco. Así que el 90% restante, o sea, estos 9 mil dólares, me los puede prestar a mí para ganar intereses por ese dinero. Pero claro, eso tú no lo ves, porque en tu cuenta bancaria siguen habiendo 10 mil dólares. Y es así como ahora el banco, mágicamente, acaba de incrementar el dinero en circulación desde los 10 mil dólares a los 19 mil dólares. O sea, que de la nada acabo de crear 9 mil dólares que antes no existían y de paso llevarse un 6% de intereses por prestarme ese dinero. Pero esto no acaba aquí. Ahora yo tengo estos 9 mil dólares. Entonces decido depositarlos en mi propia cuenta bancaria. Entonces el banco vuelve a repetir exactamente el mismo proceso. Guarda el 10%, es decir, estos 900 dólares, y le presta a alguien más estos 8 mil 100 dólares restantes y, por supuesto, cobra un 6% de intereses nuevamente. Sí, ya sé que habíamos quedado que en este mundo imaginario solamente vivíamos tú, yo y el banco, pero así no funcionaba el ejemplo. Entonces, ahora el dinero circulante pasó de 10 mil dólares iniciales que tú habías depositado a 19 mil dólares una vez que me los prestaron a mí. Y ahora a 27 mil 100 dólares en el momento de que el banco prestó mi dinero. Esta, por supuesto, que es una simplificación del sistema, pero imagínate este mismo proceso repetido una y otra y otra y otra vez a nivel mundial. Así de fácil los bancos crean dinero que no existe para luego prestarlo y recolectar intereses por el camino. Un buen negocio. Y este negocio es extremadamente lucrativo porque de los intereses que el banco genera por este dinero ficticio, a ti, quien depositó todos los ahorros de su vida en el banco, solo te da una mínima fracción de esas ganancias. Mira, volvamos a nuestro ejemplo de este mundo casi solo habitado por nosotros dos. Habíamos dicho de que tú depositaste 10 mil dólares y digamos que tu banco te da un 2% de intereses por tener ese dinero en tu cuenta. Luego el banco a mí me prestó 9 mil dólares y me cobra un 6% de intereses. Bueno, pero entonces ahora podríamos pensar, tampoco es tan buen negocio si total a ti te da un 2%, a mí me cobra un 6%, entonces el banco solo gana un 4% del dinero. Pero claro, el banco está ganando 540 dólares por mantener solo mil dólares en sus cuentas, que, bueno, es su principal trabajo. Lo que le da un retorno de un 54%, además de que el costo para ellos es marginal, si total al final ese dinero nunca fue suyo. Este sistema bancario se conoce como banca de reserva fraccionaria, donde los bancos solo tienen que guardar un 10% de nuestro dinero depositado y pueden prestar a quien quieran el 90% restante. Pero a ver, si es que el banco solo tiene que guardar un 10% de nuestro dinero y el resto lo puede prestar, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué pasa si es que todos el día de mañana decidimos ir a sacar el dinero al mismo tiempo? Pues ese es uno de los principales problemas de este tipo de sistemas, y es lo que se denomina como un bank run o una corrida bancaria. Esto ocurre cuando muchas personas quieren retirar el dinero al mismo tiempo, y el banco no tiene los fondos necesarios para devolver el dinero, porque claro, el 90% está prestado. Para evitar este tipo de situaciones, generalmente hay dos medidas. La primera es que los bancos, o bueno, el dinero de todos nosotros, los ahorradores, está respaldado por el Estado. Y dependiendo del país, hay un seguro que cubre a las personas en el caso de que haya un bank run y el banco se tenga que declarar en bancarrota. Lo que en cierta medida está muy bien, porque nos protege a nosotros de este tipo de situaciones. Pero claro, también protege a los bancos. Si total, ahora el dinero está respaldado por el Estado, ¿por qué no ser lo más arriesgado posible para así ganar mayores intereses? Bueno, y la segunda medida son los corralitos. Un corralito es básicamente una medida que toma el Estado para evitar que las personas retiren su dinero de forma masiva, causando así la quiebra del banco. De esta manera, se imponen restricciones o montos máximos que la gente puede retirar para proteger la estabilidad del sistema financiero. Y este tipo de eventos no son tan extraños. De hecho, muchos recordarán el corralito impuesto en Argentina en el año 2001, o incluso ahora mismo estamos viviendo una situación muy similar en China en los bancos rurales. Entonces, en resumen, los bancos crean dinero de la nada, prestan dinero que no tienen, generan grandes intereses por dinero ficticio, están respaldados por el Estado e incluso pueden evitar que saques tu dinero del banco. Buen negocio, ¿no? Bueno, no sé a ti, pero a mí ya me están dando ganas de montar mi propio banco. Pero entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos resguardarnos de una situación como la que está ocurriendo en China ahora mismo? Bueno, antes que nada, aclarar que en lo personal no creemos que la posibilidad de un corralito en nuestros países esté muy cercana. De momento, la situación no es tan crítica y aún existe bastante confianza en el sistema bancario. Sin embargo, una recomendación que aplica si hay corralito o no hay corralito es tener nuestro dinero invertido. Por supuesto que tenemos que tener parte de nuestro dinero en nuestra cuenta bancaria, disponible para los gastos del día a día, pero lo mejor es tener la gran mayoría de nuestro patrimonio trabajando por nosotros. Para esto existen distintas formas de inversión, como por ejemplo la bolsa de valores, que es una de nuestras alternativas preferidas para hacer crecer nuestro dinero y así ir incrementando nuestro patrimonio año tras año. Las acciones o los ETFs son activos financieros transferibles y los podemos mover entre muchos brokers o plataformas de inversión en distintos países del mundo. Por lo que si llegase a ocurrir un problema con los bancos en nuestro país, podríamos transferir nuestras acciones a otra plataforma y retirar nuestro dinero a través de un banco extranjero, como por ejemplo WISE. La segunda alternativa son por supuesto las criptomonedas, una muy buena alternativa para invertir nuestro dinero y tenerlo de forma descentralizada. Ya sé, seguramente estás pensando que con todo lo que pasó en Celsius y con Anchor Protocol, esta es una pésima alternativa. Y es que además, si es que tenemos nuestras criptomonedas guardadas, por ejemplo, en un exchange, tampoco realmente los tenemos de forma descentralizada. Pero para eso, en el mundo de las criptomonedas existen las billeteras frías, como por ejemplo la Ledger, que te permiten tener tus criptomonedas fuera de los exchanges tradicionales y de esta manera tienes un nivel de protección mayor y de control sobre tu dinero. Y una tercera alternativa, como no uno de los activos refugio por excelencia, es tener parte de nuestro patrimonio en oro. En definitiva, la recomendación general es que tengas tu dinero invertido y no tengas la mayor parte de tu patrimonio en el banco. Ya sea que ocurra o no un corralito o una corrida bancaria, siempre lo mejor es tener a nuestro dinero trabajando por nosotros y generando más riqueza. Y si es que aún no sabes cómo empezar en el mundo de la inversión, te recomiendo de que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. ¡Chao!